Bienvenidos de regreso aquí a otro Batman Estoy como en un rol, ¿no? Como que haciendo muchos gameplays de Batman Jugando mucho Y estaba viendo aquí La pati computadora Para sacar más información del tío este Y no se sabe nada Prácticamente que, pues El conocimiento militar Eso prácticamente todo lo que se sabe Y que trabaja con el espantapájaro Y quiere acabar con Batman Pero aparte de eso No se sabe nada más A ver El gran conocimiento de la estática y gestiva De lucha de Batman Especto estratega militar Pos sintetizadas rebóticamente Obviamente Conoce a Batman Oráculo, necesito llegar al espantapájaros El tiempo se acaba Esto no te va a gustar Solo hay una entrada Y la sellaron desde dentro ¿Y el túnel de servicio? Detrás del muro principal del complejo Te envié su ubicación ¿Qué piensas hacer? Improvisar Ok Vamos a improvisar Oh wow Eso fue fácil ¿Cómo podría entrar? ¿Cómo podría entrar? Ok Ok ¿Dónde están esas tuberías? Aquí es seguro Hay gente What the f... ¿Cómo me voy a... A deshacer de estos tanques aquí Sin mi batimóvil Acá me salió Para el gancho ahí Ok Creo que pueda llamar a mi bate aquí Tengo que traer el auto A esta zona Antes de poder usarlo Oh Espérate Ya se me ocurrió algo No sé si vaya a funcionar La verdad es que No sé cómo podría hacerlo Pero... Vamos a ver algo Tío Es una tubería que puedo usar o algo No No ¿Dónde está el control de la cosa? Listo el equipo de asalto Estoy con ellos Es un elemento crucial en mi plan No me decepciones Yo nunca decepciono ¿Qué se traerán entre manos? Nuestra prioridad es detener al espantapájaros Luego me encargaré del caballero Ok Solo va para adelante Así que voy a tener que Voy a ponerlo aquí Vale Espero que esto funcione Oh Oh Ok Vamos, aquí el espacio no hay demasiado Ah, flota Ok Ok cubren con esa torreta tendré que eliminar los rápidamente para que no me descubran no podría ser eso somos el mejor ejército de la historia y él es solo un hombre que venga con su tanque los conductores de ventilación te permiten ubicarte o situarte debajo de los dados sin que te vean ok, ok eso fue un arte todo un arte ok, se van a ser terminados aquí yo creo, si, viene de aquí y la torreta es esa no sé si sea buena idea esto, eh ok buena idea y ahora que Batman ahora que él sigue diciendo esas cosas depende mucho de mí a ver tienen que ver está acá toda la parte inmóvil, ya podemos pasar ok ok oh my god el plan de nuestro cliente era ah todos los que están aquí se irán a casa con el mejor plan de pensiones de la historia Señor, oímos que trasladaron un cargamento del compuesto del miedo ¿Es el supuesto que se puede atacar aquí con todo esto? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien Vamos a repasarlo otra vez para que les quede claro Sí Voy a tener que atacar aquí Ok Máscara de gas, inútil Respirador Oh, no Oh, no Nice Oh 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué yo lo hago para que no me haga eso? Pero todavía así lo sigo haciendo Vamos ya ¡Ve! No me hace nada Ok, ustedes van a morir aquí Llevé a cabo un simulacro de acuerdo a la capacidad de la cámara de mezclado ¡Él no miente! Ahora sabemos por qué evacuó la ciudad Necesitaba controlar la planta Solo Químico 6 tiene los medios para fabricar una bomba de ese tamaño Las escuelas serán terribles Ha estado jugando con nosotros Le daba igual que la gente huyera Él sabía que nadie podía llegar a escapar de la onda expansiva A todas las unidades reúnanse en la base de operaciones de la isla oeste ahora Se lo hicieron esta noche, muchachos Ciudad Gótica es nuestra No me sigo preguntando ¿Quién podría ser? Pero bueno, yo tampoco leo los cómics y nada de eso Hay que haber ido aquí otra vez ¿Y esto? ¿Por dónde me está llevando? ¿Por qué no hay ningún ganchito aquí? Estoy perdiendo algo por acá Y eso ya lo abrí No hay cosas para entrar Oh, espérate Deja intentar algo aquí ¿Nada? No hay nada para un gancho o algo Es que no me Me lleva para acá ¿Qué me estoy perdiendo? Mixing chamber Unido 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 Algo me estoy perdiendo aquí Eso Ese no es él ahí Ciudad Gótica no volverá a ser la misma Esta noche se convertirá en un semillero de pesadillas En un símbolo al fracaso de Batman En un monumento al miedo Pero no solo eso Vamos a transformar Ciudad Gótica En el epicentro de una explosión que convertirá a toda la costa este de América En mi territorio Tengo que interrumpir la carga de los productos en la cámara de mezclado Cuando despeje la sala podré concentrarme en detener la explosión Ok ¿Cómo se fue? Tengo que traer el auto a esta zona No, ya no quiero ningún auto Si todos están para allá ¿Pueden bajar estas armas? Pasa que no ¿Cuántos Batman usan armas? Creo que Batman es la vez Debo recordarles que tenemos una agenda apresada Ciudad Gótica va a apagar lo que me hizo su salvador Hay mucho silencio informe Yo bien Sí, sí, yo también Si trabajamos unidos y en equipo no pasará nada No, no ves nada No, no ves nada No sé qué hace, parece que estaba cargando un bebé ahí Ah, es que está cargando Posa de esa Ah, es que está cargando ¿Qué? ¿Qué? He muerto Mírami mientras mueres, Batman Mírami bien Quítate la máscara y te puedo ver Ay, Dios Ok, ok Todo otra vez Esta noche, Ciudad Gótica no volverá a ser la misma Esta noche se convertirá en un semillero de pesadillas En un símbolo al fracaso de Batman En un monumento a los cielos Ok Ciudad Gótica en el epicentro de una explosión Que convertirá a toda la costa este de América En mi territorio Vamos a deshacernos de estos dos aquí Oh 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 Ok, ahí viene otro Silenciosa como la noche Tengo que encargarme de la torreta esa Antes de matar a los otros dos Me pregunto si todavía me queda humo No me queda humo, en serio Ah, se fue el otro Ok, los dos están por aquí Al parecer la torreta no se mueve Así que si me hago cargo de este Debería estar bien Ok, nada, me queda uno creo ¿Dónde estás? Voy a tener cuidado No ponerme enfrente De esa torreta Ven aquí Y ahora A ti Parece que la circulación de productos químicos se ha interrumpido Lo que solo puede significar que estás aquí, Batman Y yo que te extrañaba muchísimo ¿Qué rápido se enteró? ¿Qué rápido se enteró? Todo podría haber hecho esto Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sé que estás ahí La puerta Bueno, obviamente Él no va a estar aquí Estás más asustado De lo que me esperaba Ya sabes dónde Encontrarme, Batman Te estaré esperando ¿Dónde? ¿Dónde está? Ven aquí, Batman ¿De verdad crees que ganaste? Oh, shit, dejé de verdad El miedo te delata Ahora yo tengo el control ¿Pero cómo se apaga? Déjame ir O morirá ¿De qué estás hablando? Bárbara Gordon ¿Lo encontraste? Sal de ahí Ahora Descuida Nadie lo sabe No hay nada peor Que perder a un familiar Sobre todo Si eres tú El que tiene toda la culpa No puede ser Alfred Escuche lo que dijo Ese maníaco He tratado de llamar A la señorita Gordon Pero por desgracia No he tenido suerte Sigue intentándolo Atención Explosión inminente ¿Cómo voy a salir de aquí? Ah, la puerta ¿Qué? Agente neutralizador Incluso ¿Qué hace? Es tarde No puede detenerlo Lo sé No intento detenerlo Solo reducir el radio de explosión ¿Y qué le pasará a usted? Eso no importa Encuéntrala, Alfred Agente neutralizador Despliega ¿Qué? Estos recipientes son muy inestables Será mejor que vaya despacio Con mucho cuidado Señor, le insto a reconsiderar Evacuar ya Si le sorprende la explosión Morirá No hay otra manera, Alfred Siempre hay una manera, señor Por favor Ok Supongo que por aquí Debo ser más cuidadoso Sin prisa, con calma No tan rápido Oh, ok Porque hay una bomba Al explotar Ok Con calma Espero que sea aquí Ok Lento Mételo lento Ok Agente neutralizador desplegado Onda expansiva reducido 25% ¿Dónde está Alfred? No tengo ni idea Lo raptaron por mi culpa Ella era consciente De los riesgos, amo Bruno Estará tan enfadada Como usted Por dejar que ocurriera Ok Señor, escúcheme ¿No lo ve? Eso es lo que él quiere Sin usted Ciudad Gótica Estaría a su merced No puede permitir que gane Alfred No entiendes Soy un héroe No entiendes Vamos 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 Si se hace Bate Muy bien Adiós, Alfred Uy, ya me estoy despidiendo, ya Métete Hay que esperar, no me di cuenta He tenido todas las luces hace un día Bien Falta uno Agente neutralizador desplegado Onda expansiva aumentada un mil porciento Mil porciento Mil porciento Ok No hay más Oh, shit Hola What the fuck Qué susto me ha dado eso ¿Qué hace el Joker ahí? ¿Qué hace el Joker ahí? What? Te estoy jugando como el gordo WTF V.I.P. Elevator Vamos Úsalo Voy en esto O sea Nada me sale Nada me sale Genial ¿Y ahora cómo voy a entrar? Patrón de voz analizado Identidad confirmada Bienvenido, comisionado Gordon Increíble Tecnología 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 Bati ¿Y qué le pasó a Al oráculo? Joder Tienen que limpiar Este elevador aquí Ok ¿Qué diablos es este lugar? Eso mismo me estaba preguntando yo Aquí hay alguien ¿Será la tía esta? ¿Me extrañabas, Batman? Oh, si eres tú El comisionado aburrido ¿Qué hiciste con mi alma, gemela? Si te interpones entre nosotros Te dibujaré una bonita sonrisa en la cara Con una navaja Qué diferente te ves aquí No me digas No me digas Tú eres el comisionado Tu cara estaba en aquel cartel Que reemplazaron por el mío ¿Qué quieres, cerdo? No te me quedes mirando ¿Crees que puedes controlarme? Nadie controla al volcán ¿Ven acá? ¿Y Batman tiene a toda esta gente Aquí encerrada? Comisionado Gracias a Dios Tiene que sacarme de aquí Estoy encerrado Y me están haciendo pruebas Como si fuera Un conejillo de indias No hay nada malo conmigo Aquí no hay nadie, ¿eh? ¡Ah, fuck! ¡Me alegro que vinieras, Jim! Tienes que ver esto ¡Ah, fuck! ¡Me alegro que vinieras, Jim! Tienes que ver esto ¿En serio? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Antes de morir El guasón dio su sangre infectada A todos los hospitales del estado Lo sé, la recuperamos todo ¡Ay! Se perdió alguna ¿Cómo? Por negligencias Transfusiones no registradas Hubo cinco afectados ¡Fucking sustos Que me está dando el juego este! Locos ¡Oh, Dios mío! La mutación de la enfermedad De Croixfield Jacob Va más allá Del conocimiento médico ¿Y qué pasa con ese? No se parece a los demás Es Henry Adams El que más tiempo lleva infectado Pero sin síntomas Es inmune a la sangre del guasón Ahora Robin está investigando el motivo Una cosa es cierta Henry es la clave de todo ¡Colaboré! ¡Hice todo lo que me pidió! ¡Dijo que solo serían unos pocos días! No puedes retenerlo contra su voluntad Falta poco, Jim No podrá marcharse hasta que salvemos al resto Espera Dijiste cinco Yo cuento solo cuatro Nos hace falta uno Pronto estará aquí ¿Y qué pasó con la explosión de antes? ¡Obras únicas! ¡Bruuuuunoo! ¡Bruuuuunoo! ¿Me oyes? ¡Bruuuunoo! No te hagas el sorprendido Batman Sabías que esto pasaría tarde o temprano Yo en tus entrañas Juntos vamos a darle a esta ciudad lo que necesita Un nuevo Batman Un mejor Batman Uno más oscuro Pero ya hablaremos de eso Antes debemos de acordar algunas prioridades Sí, salvaste la ciudad al reducir la explosión Pero Químicos Ace sigue a punto de volar por los aires Debes de empezar a pensar en ti mismo Ajá A fin de cuentas ahora comis por dos ¿Esto funcionará? Pásácalo Atención, explosión inminente No sé cómo está pan de aquí Si tuviésemos algo lo bastante potente para tirar una pared Gracias Yo creo que él está como... No sé, como que yo estoy alucinando O tal vez El que faltaba en las cerdas Esa que tenía Batman Tal vez quemaron Al quinto y no al Joker en sí Pero eso no explicaría por qué Está aquí Ah, es todo cerca Demasiado cerca De seguro tengo un tumor Me está haciendo ver visiones Alfred Gracias a Dios Con la explosión Pensé que habrías... Tranquilo, Alfred Pude reducir el radio de la explosión E impedí que la toxina se propague a la ciudad Y el espantapájaros O este tipo, el caballero de Arkham Tienen tanques, misiles Están por toda ciudad gótica Crane escapó Me expuse a su toxina Cielos santos ¿Se encuentra bien? ¿Recuerda lo del psiquiátrico? No es nada No reaccioné bien Pero ya pasó Voy a tener que dejárselo al espantapájaros Sus Benjurges nunca me han apasionado Pero esta tanda es... Embriagadora Ideal para sacar el guasón que llevas dentro Señor, ¿oyó lo que le dije? El comisionado Gordon quiere hablar con usted Gracias, Alfred Jim Has escapado Sabía que no me decepcionarías Tenemos que hablar Claro ¿Qué pasa? Reúnete conmigo fuera de la zona de detención Voy para allá So, básicamente El virus ese O lo que sea Me está haciendo ver el guasón Lo cual me alegra Porque yo decía Joder, Batman si el guasón Como que No es lo mismo, ¿no? Pero Supongo que voy a tener que ir a decirle a Gordon Lo que pasó con el oráculo Que espero que no esté muerta Espero Pero obviamente la capturaron o algo Pero bueno Aquí voy a terminar Este Eh... Video Voy a tener que ir en camino Después por ir para allá Pero bueno Como siempre Si les gustó Like, comment Si les gustó Dislike Y nos vemos en la siguiente Bye Bye